Elon Musk, su startup de neurotecnología, Neuralink, ha desarrollado una interfaz especial para conectar el cerebro a una computadora. Tenemos un mono con un implante inalámbrico en su cráneo y puede jugar videojuegos con su mente. El dispositivo implantado es invisible y el mono está feliz. Neuralink espera que los monos experimentales jueguen al ping pong inteligente entre sí. Y pronto les mostraré cómo luchan entre sí en los videojuegos. Elon Musk prometió realizar los primeros experimentos en el cerebro humano a finales del 2020. Si el primer mono con un chip cerebral juega en una computadora, ¿cuáles serían las capacidades del cerebro humano? Recordarás los detalles más pequeños de tu vida. Resolverás mentalmente los problemas matemáticos más complejos. Y analizarás las novedades del mercado de valores en segundos. Hoy en día es difícil siquiera imaginar de qué sería capaz un cyborg con un cerebro tan modernizado. Pero estoy seguro de que no me sentaría a jugar al póker con ellos. Pero aún así, la principal ventaja de una persona no son las garras de acero, los dientes, la potencia, la velocidad y otras cualidades físicas. En el proceso de evolución, el hombre inteligente ganó la competencia de rivales muchos más peligrosos debido a una ventaja completamente diferente. El cerebro, la capacidad de tomar decisiones, analizar los fenómenos del mundo circundante y utilizar los conocimientos adquiridos a su favor. E incluso el hombre más fuerte y rápido con una armadura invulnerable sin su cerebro no es más que una máquina estúpida.